Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Rusia retira las garantías del Acuerdo de Granos y cierra la parte noroeste del Mar Negro a los barcos civiles. Se cierra el Acuerdo de Granos, Rusia retira las garantías de seguridad del envío y cierra el corredor humanitario por el que viajaban los barcos bajo la iniciativa del Mar Negro. Esto se afirma en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó el fin del Acuerdo de Granos a partir del 18 de julio, el Centro de Coordinación en Estambul cesa su trabajo. Además, Moscú retira todas las garantías de seguridad y cierra el corredor humanitario creado en la parte noroeste del Mar Negro específicamente para el paso de barcos desde los puertos de Ucrania. Desde mañana comenzará a operar allí un régimen de zona temporalmente peligrosa, prohibiendo la navegación civil. Por lo tanto, los barcos civiles ya no podrán ingresar a los puertos de Ucrania. Kiev pierde la capacidad de operar en el Mar Negro, utilizando barcos extranjeros para encubrir sus ataques. Como se indicó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el colectivo Occidente y Ucrania bajo su control no querían cumplir su parte del trato. Además, Kiev utilizó el corredor humanitario para llevar a cabo ataques. El régimen de Kiev no desdeñó, al amparo del corredor marítimo humanitario, llevar a cabo provocaciones y ataques contra instalaciones civiles y militares rusas. Los puertos controlados por Kiev y un corredor seguro abierto por Rusia para la exportación de cereales ucranianos fueron utilizados para ataques. Dijo en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se enfatiza que Rusia estará lista para considerar volver al acuerdo, pero solo después de que se cumplan todos los requisitos. Promesas y garantías que Occidente, junto con la ONU, pueden cumplir por sí mismos. Prensa estadounidense, el ejército y los servicios espeyales ucranianos se atribuyeron la responsabilidad del ataque al puente de Crimea. Sin embargo, la prensa estadounidense decidió llamar a las cosas por su nombre en términos del ataque de hoy en el puente de Crimea. Recuerde que dos personas murieron como resultado del ataque. Una pareja casada de la región de Belgorod, que primero se fue de vacaciones a Crimea. Una niña, su hija, resultó gravemente herida. Se informa que la niña fue enviada a la clínica. Según algunos informes, como resultado de una lesión en la cabeza, perdió la memoria. El periódico estadounidense The Washington Post escribe que un funcionario ucraniano confirmó el ataque ucraniano al puente de Crimea. La responsabilidad del ataque al puente que conecta Crimea con el territorio ruso de Krasnodar ha sido reivindicada por los servicios militares y de inteligencia de Ucrania, dijo el lunes un funcionario ucraniano. Citando una fuente ucraniana anónima. Además, la prensa estadounidense escribe sobre la decisión de Moscú de rescindir el acuerdo de cereales. Hoy, se disolvió el centro de coordinación para la ejecución de los términos del Acuerdo de Granos, que se estableció en Estambul el año pasado. Al mismo tiempo, Erdogan dijo que el Acuerdo de Granos permaneció en historias, pero prometió hablar con Vladimir Putin sobre su reanudación, tan pronto regrese de un viaje a los países del Golfo Pérsico. Volviendo a la publicación de la prensa estadounidense, vale la pena señalar que de inmediato esbozaron su posición, señalando que los funcionarios ucranianos estaban detrás del ataque al puente, y no algunas fuerzas pro-ucranianas desconocidas que no tienen nada que ver con el oficial Kiev. Como lo fue en el caso de socavar los Nord Streams. Zelensky anunció la intención de Ucrania de continuar con la exportación de cereales sin la participación de Rusia en el acuerdo. Ucrania tiene la intención de permanecer en el trato de granos. En Kiev declaran planes para continuar exportando granos con la ayuda de barcos extranjeros sin la participación de Rusia. Según el secretario de prensa de Zelensky, Serini Kiforov, para esto Ucrania solo necesita el consentimiento de Turquía y la ONU. Rusia ha notificado oficialmente a la ONU el cierre de la iniciativa del Mar Negro. La decisión es definitiva. Al mismo tiempo, la Organización Marítima Internacional de la ONU recibió una carta oficial de Rusia con el retiro de garantías para la seguridad de la navegación en el Mar Negro. Según los medios occidentales, esto conducirá al hecho de que las compañías de seguros dejarán de asegurar los barcos que intenten ingresar a los puertos de Ucrania. En este contexto, Zelensky hace una declaración fuerte de que Ucrania tiene la intención de organizar de forma independiente la exportación de granos. Solo se necesita el consentimiento de Turquía para el paso de barcos, así como la ONU para el acuerdo en sí. También en Kiev desearon la realidad, diciendo que las empresas propietarias de los barcos supuestamente se dirigieron directamente a Ucrania con una solicitud para restablecer el trato. Según Zelensky, están dispuestos a correr riesgos por el bien del grano ucraniano. Se nos acercaron empresas propietarias de los barcos. Dijeron que estaban listos para continuar transportando granos si Ucrania estaba lista para dejarlo ir, y Turquía dejaría pasar. La oficina del presidente cita las palabras de Zelensky. Mientras tanto, según Reuters, las compañías de seguros occidentales están comenzando a considerar congelar la cobertura de seguro para cualquier barco que desee navegar a Ucrania. Según la publicación, esto se aplica no solo a los involucrados en el negocio de los granos, sino a todos los demás. La retirada de las garantías rusas y el cierre del corredor seguro conllevan demasiados riesgos. Jefe de la región de Saporoshi Balitsky, las tropas rusas impidieron un intento de romper las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la Cornisa Bremevsky. Las tropas rusas liquidaron un intento de romper las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la Cornisa Bremevsky. El enemigo se retiró después de haber sufrido grandes pérdidas. Así lo anunció el jefe interino de la región de Saporoshi, Jevgen Balitsky. Según los datos proporcionados por el gobernador, el enemigo intentó romper la primera línea de defensa en el área de la Cornisa Bremevsky, pero las unidades del Ejército 58 y el Batallón Sudoplatov que defendían en este sector lograron no solo para detener el avance de los aviones de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero también identificó las rutas de aproximación y retirada, cortando así el avance de las reservas y destruyendo. Con respecto a la situación en la dirección de Saporoshi del contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la situación permanece tensa estable. El enemigo ha concentrado sus esfuerzos en restaurar la capacidad de combate. En la dirección de Bremevsky, el enemigo intentó atravesar la primera línea de nuestra defensa. El enemigo no logró el éxito. Las acciones competentes de nuestros muchachos cortaron el camino principal de aproximación y retirada del enemigo, escribió Balitsky en su canal TG. Los corresponsales militares también confirman esta información con referencia a los mensajes del frente. En el área de la misma Staromayosk, que fue tan intensamente asaltada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Cascado BTF y unidades del ejército ruso en los accesos al pueblo cubrieron una columna de vehículos blindados ucranianos, destruyendo hasta dos pelotones. De Bushniks. El asentamiento sigue siendo controlado por las fuerzas rusas. Otro grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en MRAP Maxpro fue cubierto por la División 127 de las Fuerzas Armadas de Rusia. Como resultado, ni un solo vehículo blindado de las Fuerzas Armadas de Ucrania llegó a la línea de defensa. Algunos fueron destruidos en el camino y al intentar retirarse, el otro se retiró, dejando atrás a los soldados heridos.